Música Yo soy muy bien, yo soy muy bien que no te quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Ponte te quiera y tú me vengas que no te quiera No me interesa si no me quieres y yo no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me caldo, aunque me pides y soy llorando Si no me pides yo no quererte, soy muy feliz Mis amigos, mi amor, se la pide a tenerme Y no se anota que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Ponte te quiera y no volvete Y el día que no me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me muestre toda la vida No importa que llores sufran todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Y no se anota que no te quiera y no te quiera Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera, mi amor, no ver Y el día de hoy me digas que ya se te deja en su te dejo Dejo y aunque me muestre toda la vida No importa que añora sobre todo todos los días Pero hasta le digas que yo te deje, que será ese día Mis amigos, mi amor, señor, mi amor, ya te deje Y tu cielo antes, no me quieres Y yo les digo que no necesito una melodía Aunque te quiera, mi amor, no rey